¡Credo! 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 Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi credo, credo, credo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia hasta la eternidad ¡Credo! 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 ¡Cred En la fe, en Dios, el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, 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 grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, 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 soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia, sé bien en quien creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamó la fe. Credo, 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 credo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Mi colita de conejo que usamos aquí para el viento. Espero que no nos moleste este viento, pero es providencial. Ese viento impetuoso del día de Pentecostés. Y estamos nuevamente en el monte Sion. Aquí tenemos la puerta de Sion que les mostramos brevemente la otra vez. Y aquí quiero, en un mapa de la ciudad antigua, ubicarnos en dos sentidos. Ubicarnos en sentido geográfico y ubicarnos también un poco en sentido escriturístico-teológico. Queridos hermanos, esta es la ciudad antigua de Jerusalén. Vamos a decir que es un cuadrado medio irregular. Un cuadrado es una milla cuadrada. Una milla cuadrada. Aquí estaría Notre Dame, en este ángulo noroeste. Nosotros ahora hemos atravesado por estas callejas al lado de la muralla. Y hemos salido aquí en la puerta de Sion. Y estamos en el monte Sion. Como dice aquí el monte Sion. Hemos estado ya en la esplanada del templo. Tuvimos una misa desde el convento de la flagelación. Cuando hablamos de los símbolos, pasamos de una vista del muro de los lamentos que está aquí. Estábamos por aquí en una terraza. Atravesamos aquí al cardo. Y del cardo atravesamos la ciudad antigua para venir al santo sepulcro. Ya hemos ido pateando un poco la ciudad de Jerusalén. Y ahora estamos en el sur. En el sur de la ciudad. En la muralla sur. Y esta colina pequeña es el monte de Sion. Bueno, quiero hacer una brevísima introducción escriturística teológica. El nombre Sion, monte de Sion, ha variado un poco en el tiempo. Posiblemente por equívocos, por olvidos o por significado. No sabemos muy bien. Aquí, al pie de la esplanada del templo, está la cifa llamada Ciudad de David. Y esto es lo que inicialmente se llamó Sion. Inicialmente. Ofer. Después se llamó Sion el monte del templo. Y después del exilio, después del exilio, comenzó a llamarse Sion esta zona. Y el cristianismo, el cristianismo fue el que llamó definitivamente Sion esta colina, que es donde vamos a tener ahora nuestra catequesis y nuestra visita. Queridos hermanos, el cristianismo llegó a llamar Sion, Sion la ciudad celeste. Es decir, pasó de una identificación estrictamente geográfica a un concepto de gracia, a un concepto de revelación, a un concepto de regalos de Dios. Y me parece muy importante para nuestra catequesis de hoy, queridos peregrinos, porque es precisamente el Espíritu Santo el que va a derrochar la acción redentora, santificadora de Cristo, de Jesús, del Mesías, a través del mundo, a través de la geografía y a través de la historia. Y como ya les dije, aquí estuvo la primera sede, digamos, formal del cristianismo, la Casa del Cenáculo, que vamos a visitar ahora y que es importantísima. Vamos ahí, la otra vez no pudimos entrar, espero que hoy podamos entrar, visitarla y hacer ahí nuestra catequesis, para que entiendan la importancia decisiva de este lugar. Acompáñenme y vamos ahora sí a entrar al cenáculo, a la sala superior al cenáculo. Aquí tenemos enfrente de nosotros nuevamente el pequeño cenáculo o cenacolino, como llaman los franciscanos, primera sede de los franciscanos en Tierra Santa, hacia el siglo XIII. Aquí tenemos enfrente la Basílica de la Dormición de los Padres Benedictinos, como pueden ver, todos lugares hermosos, significativos, importantísimos para la religión, para la fe y de modo muy especial para el cristianismo. Queridos hermanos, en nuestra peregrinación de octubre, me detuve bastante en la historia, el significado de este edificio, de este lugar. Ahora, por motivos de brevedad, vamos a hacer una síntesis, pero los que quieran pueden tranquilamente ir a nuestra peregrinación de octubre y entender más a fondo el sentido de este lugar. Aquí ven el cartel, ya medio mal andado, del cenáculo, la sala superior. Vamos a subir estas escaleras, queridos hermanos, que nos llevan a un lugar sacrosanto para el cristianismo. Vamos a subir estas escaleras, queridos hermanos, que nos llevan a un lugar sacrosanto para el cristianismo. Cerramos la puerta al pasar, porque hace frío. Queridos amigos, no quiero entrar en este lugar sin antes dar una brevísima explicación evangélica. En primer lugar, cuando Jesús se acercan a sus apóstoles y le dicen, maestro, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Les va a decir, me parece que hay discrepancia entre los evangelios sinópticos a Pedro y Juan. Les va a decir, entrad en la ciudad y veréis un hombre que lleva un cántaro de agua en la cabeza. Seguidlo y en la casa donde entre, decida el dueño de la casa, el maestro quiere comer aquí su Pascua. Ellos lo hacen, siguen a este hombre y entran en esta casa. En primer lugar, este símbolo del hombre con el cántaro en la cabeza era rarísimo y era un símbolo inequívoco, por dos motivos. Rarísimo porque el oficio de ir a buscar agua a las fuentes era un oficio estrictamente femenino en tiempos de Jesús. Eran las mujeres normalmente las que iban a buscar agua a los pozos y los llevaban en sus cántaros a sus casas. En este caso, imagínense, si fuera masculino el oficio, entraban a la ciudad, a lo mejor veían cinco. ¿A cuáles seguían? Entonces, era raro que un hombre llevara un cántaro. Y Jesús se los dijo veladamente porque Judas ya tenía el propósito y ya tenía el acuerdo con los sumos sacerdotes y el Sanedrín de entregarles a Jesús. Y Jesús no quería que se interrumpiera el orden de las cosas que él quería. Entonces, para que Judas no se entere, nosotros vamos a un lugar misterioso que él sabía y ahí vamos a tener nada más y nada menos que la última cena. Queridos hermanos, el valor de la última cena es gigante, es infinito, es el amor. Dice ahí, al inicio del capítulo 13 de San Juan, los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Jesús les va a abrir su corazón. Y ese famoso discurso de la última cena, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan, es donde Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, va a abrirnos su corazón y va a derrocharnos lo que piensa, lo que siente, sus motivaciones, sus deseos íntimos, profundos, sus planes, sus sueños, todo lo que él había hablado con el Padre y, 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 lo subrayo, aquí nos va a revelar del modo más claro y más explícito el don del Espíritu Santo. Queridos hermanos, de esta habitación salieron el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del sacerdocio, aquí fue la última cena, todo el sermón de la última cena, aquí se va a aparecer Jesucristo resucitado varias veces, el mismo domingo de la resurrección, cuando vuelven los de Maús a buscar a los, a los discípulos, aquí los encuentran reunidos con la Virgen, aquí se aparece Jesús, aquí se le aparece a Tomás, Tomás, mete tu dedo, aquí. Finalmente, aquí va a ser Pentecostés y, como ya he repetido varias veces, esta va a ser la sede, entre comillas, del cristianismo inicial, aquí va a tener su, su domicilio, el cristianismo oficial, aquí va a ser el concilio de Jerusalén y muchas cosas más. Queridos amigos, hice una gran omisión las veces anteriores que hablé de este tema y hoy quiero arrepentirme con golpes de pecho y quiero reparar. Porque lo que pasó aquí, digamos, muy impropiamente, lo más importante que pasó aquí, o el inicio, el centro, que fue la última cena, la institución de la Eucaristía, la anticipación sacramental de Cristo, de su pasión, va a ser el precio y la causa del envío del Espíritu Santo. De esta habitación, queridos hermanos, de esta habitación, salió la gran revelación del misterio de la Santísima Trinidad. Y Jesucristo lo quiso conectar explícitamente con el misterio de su pasión. Si yo fuere elevado, hablamos de esta elevación en dos tiempos, elevación en la cruz, elevación en la ascensión al cielo. Si yo fuere elevado, os enviaré el Espíritu Santo. Y esa famosa frase que ya he repetido varias veces, que a mí me ha torturado un poco, en muchas ocasiones. Y ahora voy a explicar el sentido que quiero darle hoy, con todos estos descubrimientos que estoy haciendo yo mismo en mi peregrinación interior. Cuando dice Jesús en la última cena, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Y yo muchas veces me jalaba los pelos y decía, pero ¿cómo nos va a convenir? Si el cielo es estar con Dios, y los apóstoles estaban con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Estaban ya en el cielo. Y sin embargo, Jesús les va a decir, os conviene que yo me vaya. Porque si me fuere, es decir, os conviene que yo viva mi pasión, porque si la vivo. O, ese es el irse de Jesús, si vivo mi pasión, vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el paráclito, el abogado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos conviene? Nos conviene, en primer lugar, porque la pasión de Cristo y su resurrección son el sello divino de todo. La prueba absoluta, irrefutable de la acción de Dios, del designio de Dios. Pero además, queridos hermanos, es la pasión de Cristo la que va a abrir las puertas, estoy hablando metafóricamente, abrir las puertas de la intimidad de Dios para revelarse Trinidad, Dios Uno y Trino. Y con eso, vamos a empezar nosotros hoy, esta nueva parte neumatológica, es decir, centrada en el Espíritu, pero también comenzó el periodo neumatológico de la Iglesia. Y esto nos convenía por una razón, queridos hermanos, mientras Jesús vivía y predicaba y hacía milagros, había como en los teatros, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, no sé cómo le llaman el de atrás y gallola, allá arriba. Hasta la pobre Virgen María y los hermanos de Jesús, como nos dice el Evangelio, un día les tocó en gallola, pasaron la voz, oye, tu mamá y tus hermanos quieren verte, ¿no? ¿Dónde están? Estaban allá en la fila 28, no sé cómo se llaman las filas ahora en los teatros y en los estadios, pero estaban en la última fila, quieren verte y no podían. Eso es en la vida histórica de Jesús, porque está ligada al tiempo y al espacio. Jesús pudo haber hecho la multiplicación de los panes, evidente, panes circulaban por todos lados y salieron de dos pancitos o de cinco, me da igual, pero el que llegó diez minutos después, ya no lo vio, ya no lo vio, se lo perdió. O repito, el que estaba allá en gallola, ¿verdad? No le tocó ver, ¿por qué? Porque estaba en la fila 28, eran diez mil gentes y los últimos de la periferia no les tocó ver. Cuando Jesús es elevado, cuando Jesús se va, queridos hermanos, manda al Espíritu Santo, y mandando al Espíritu Santo, o abriendo, iniciando la acción del Espíritu Santo, ya no hay límites ni de espacio ni de tiempo. La última persona de Lima, Perú, la viejita que vive en Sao Paulo, el jovencito que está en la universidad en Melbourne, en Australia, el empresario de Nueva York, todos, absolutamente todos, tenemos el misterio de Dios, la luz de Dios, y la gracia de Dios a la misma distancia. Se acabaron las filas y los palcos y los enredos del espacio y del tiempo para que nosotros podamos estar cerca siempre y tengamos al alcance de nuestra mano o de nuestro corazón el misterio de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y todo lo que viene con ello. Queridos hermanos, Dios Padre va a poner el sello definitivo de la divinidad de Jesucristo con su resurrección y con su pasión y su muerte santísimas y gloriosas, Jesús va a liberar y a derrochar sobre el mundo su espíritu, el espíritu del amor, el espíritu, ahora vamos a ver todo lo que va a ser el espíritu santo, por eso cuando hoy decimos creo en el espíritu santo estamos entrando en el seno de la trinidad y hay una circularidad entre la acción de las personas muy hermosa, muy profunda, muy santa por la cual dice San Pablo que nadie puede decir que Jesús es el Señor sin el espíritu santo sin el espíritu santo y nadie puede ir al padre si no es por el hijo y entonces la acción y el amor y la sabiduría de las tres divinas personas nos van a envolver queridos hermanos vivimos inmersos en el misterio de Dios quizás sin darnos cuenta y eso nos fue regalado eso nos fue anunciado y nos fue revelado dentro de esta sala a donde vamos a entrar queridos hermanos entremos de rodillas o de puntillas como quieran entremos con el corazón abierto porque si después de esta catequesis uno de mis peregrinos virtuales uno solo sintiera conociera descubriera la acción del espíritu santo en su alma yo ya me daría por bien pagado espero que estos campanazos providenciales que no organizamos nosotros nos den el toque de entrada a este misterio y a esta verdad de nuestra fe el credo apostólico es escueto es sucinto creo en el espíritu santo el credo niceno constantino politano nos va a decir que procede del padre del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas el espíritu santo estuvo hablando en toda la revelación y es eterno como el padre y el hijo y procede de ellos y tenemos que adorarlo y amarlo igual que al padre y al hijo porque es Dios vamos a entrar en el cenáculo queridos peregrinos en este lugar maravilloso vamos a tener nuestra catequesis sobre el espíritu santo el inicio de todo este periodo neumatológico me van a perdonar les voy a contar un chiste que se me ocurrió esta mañana mientras me duchaba a propósito de esta catequesis espero y pido que nadie lo considere irreverente pero me sirve iba un avión en África iban a un safari y a media selva se cae el avión y aterrizan como pueden y aterrizan y se salvan pero el avión queda destrozado entonces uno de de los pasajeros después de tres días ya se estaban muriendo de sed de hambre y de todo dice voy a ver donde estamos voy a investigar y sale del avión y se va por el medio de la selva después de un rato vuelve corriendo gritando ábrame 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 la puerta y le abre la puerta y cuando va a entrar en el avión se agacha y un león que venía detrás de él entra en el avión cuando él se agachó entra en el avión y entonces él cierra la puerta y les dice váyanlo pelando que luego vengo a cocinar que vengo a cocinarlo que quiero decir con esto queridos amigos este chiste menso quiero decir lo siguiente Jesús cuando se fue al cielo no se desentendió de nosotros vayan a predicar por el mundo hagan lo que puedan con sus propias fuerzas ya nos vemos al final de los tiempos en absoluto todo lo contrario Jesús se comprometió con el ser humano se comprometió con su padre Dios se comprometió con cada uno de nosotros se comprometió con la historia y eso como no puede cumplirlo indefinidamente en cuanto a su humanidad lo va a cumplir donándonos su espíritu santo que Dios hermanos quiero añadir y esta es la segunda cosa que les digo quisiera añadir aquí una tarea extra para hoy háganla o no la hagan como quieran y como puedan pero quisiera que metidos aquí conmigo esta mañana al inicio de nuestra cuarta etapa de peregrinación el periodo neumatológico yo quisiera que leyeran en su casa cojan el evangelio de San Juan y lean del capítulo 13 al 17 son seis paginitas del evangelio y sientan las promesas de Cristo sientan el abrirse de su corazón sientan todo lo que Jesús está abriendo de horizonte para la eternidad para el misterio de Dios para amor nuestro siéntanlo con todo su corazón quisiera yo leerlo pero nos llevaría a la mitad de nuestra catequesis pueden ustedes hacerlo en su casa por favor háganlo capítulos 13 a 17 de San Juan la última cena el discurso de la última cena y la oración sacerdotal de Jesús vamos a pasar queridos hermanos a nuestra catequesis de hoy y quiero decir ya inmediatamente dos ideas importantísimas las tomo de una catequesis del Papa Juan Pablo segundo sobre el Espíritu Santo el Espíritu Santo presentado por Jesús especialmente en el discurso de despedida en el cenáculo es evidentemente una persona diversa de él ¿por qué tiene otra misión? tiene otra misión el Padre lo manda yo lo mando yo pediré al Padre y os dará otro paráclito pero el paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Él 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 os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho Jesús habla del Espíritu Santo adoptando frecuentemente el pronombre personal Él Él dará testimonio de mí Él convencerá al mundo en lo referente al pecado cuando venga Él el Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad completa Él me dará gloria Él 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 Jesús está revelándonos a la tercera persona de la Trinidad Santa de estos textos emerge la verdad del Espíritu Santo como persona y no sólo como una potencia impersonal emanada de Cristo por ejemplo cuando el Evangelio dice que de Jesús salía una fuerza eso es otra cosa siendo una persona le pertenece un obrar propio de carácter personal en efecto Jesús hablando del Espíritu Santo dice a los apóstoles vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros está eso que dijo Jesús en otro el reino de Dios está dentro de vosotros está en vuestros corazones Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho dará testimonio de mí os guiará a la verdad completa os anunciará lo que ha de venir Él dará gloria a Cristo y convencerá al mundo en lo referente al pecado el apóstol Pablo por su parte afirma que el Espíritu clama en nuestros corazones distribuye sus dones a cada uno en particular según su voluntad e intercede por los fieles queridos hermanos podríamos quedarnos con este párrafo y terminar nuestra catequesis meditar esto el corazón humano divino de Jesús en este lugar fue abriéndonos horizontes de la Santísima Trinidad y de la acción de la Santísima Trinidad os consolará os explicará me glorificará es decir realizará mi misión redentora en vosotros y así va desplegando en pequeñas frases toda una luz una 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 misterio amorosísimo de Dios para nosotros y por nosotros el Espíritu Santo revelado por Jesús es por tanto un ser personal tercera persona de la Trinidad con un obrar propio personal pero en el mismo discurso de despedida de San Juan Jesús muestra los vínculos que unen a la persona del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo por ello el anuncio de la venida del Espíritu Santo en este discurso de despedida y en este lugar es al mismo tiempo la definitiva revelación de Dios como Trinidad queridos hermanos que gozo que maravilla el Dios que adoramos el Dios santísimo al que le decimos santo 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 esas tríades que la liturgia tiene por todos lados y que están subrayando la presencia magnificente divina de Dios efectivamente Jesús dice a los apóstoles yo pediré al Padre y os dará otro paráclito el Espíritu de la verdad que procede del Padre como decimos en el credo procede del Padre y del Hijo que el Padre enviará en mi nombre el Espíritu Santo es por tanto una persona distinta del Padre y del Hijo y al mismo tiempo unida íntimamente a ellos procede del Padre el Padre lo envía en el nombre del Hijo y esto en consideración de la redención realizada por el Hijo mediante la ofrenda de sí mismo en la cruz por eso la conexión tan potente entra a este lugar porque si Jesús nos lo manda en virtud de su pasión os conviene que yo me vaya en esta sala Jesús anticipó su pasión en el misterio de la Eucaristía y nos nos lo dejó para siempre queridos hermanos que hermoso que hermoso que maravilloso que nosotros después de la consagración cada día en la misa decimos este es el misterio de la fe este es el misterio de la fe porque porque este es el misterio de la Pascua de Cristo querida por el Padre consumada por el Espíritu y perpetuada en el tiempo de la Iglesia perpetuada en el tiempo de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo no podemos pedir más se me acaban las palabras queridos amigos se me acaban las palabras no se que decirles más tendríamos que contemplar esto en adoración de rodillas y decir Señor que cercano eres a tu pueblo Señor como has querido quedarte con nosotros Señor esté donde esté haga lo que haga sea quien sea como sea te tengo cerca te tengo en mi corazón por ello Jesús dice si me voy os lo enviaré si fuere elevado os lo enviaré el Espíritu de verdad que procede del Padre es anunciado por Cristo como el paráclito que yo os enviaré junto al Padre vamos a dejar aquí de momento esta catequesis voy a añadir solo una frase en el texto de Juan se refiere el discurso de Jesús en el cenáculo y estamos en el cenáculo queridos hermanos ojalá se den cuenta de esto y lo sientan está contenida por tanto la revelación de la acción salvífica de Dios como Trinidad todo el amor de la Trinidad toda la riqueza la vida trinitaria en su acción salvadora es decir en ese despliegue de amor de santidad de justificación que Dios quiso desplegar por nosotros creo en el Espíritu Santo creo en el Espíritu Santo queridos hermanos la acción del Espíritu Santo invisible para nosotros en sí misma es absolutamente visible en la acción y en la vida de la iglesia es como el sol queridos hermanos nosotros no podemos ver el sol si lo vemos no digo minutos sino segundos podríamos dañarnos los ojos y quedarnos ciegos pero al sol lo vemos en la luz y cuando la luz refleja en los elementos y en los colores ahí es el sol sin el sol no veríamos nada absolutamente nada sería absoluta oscuridad entonces la acción de Dios Espíritu Santo la vemos en la vida de la iglesia en la acción de la iglesia y aquí el catecismo en el número 688 nos hace una lista de nada más y nada menos que ocho acciones ocho presencias que declaran la acción del Espíritu Santo en la iglesia las voy a leer brevemente y comentar la iglesia comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo yo diría nuestro conocimiento y nuestra experiencia del Espíritu Santo primero en las escrituras hermanos queridísimos ya hablamos de las escrituras ya hablamos de la revelación ya hablamos de los profetas lo dice el credo niceno constantinopolistano que ha hablado por los profetas en las escrituras que él ha inspirado la acción de inspiración de los agiógrafos es decir de los autores sagrados de la divina revelación es acción del Espíritu Santo como que bien sabemos eso los que tomamos la palabra de Dios en nuestro corazón en nuestras manos la leemos y sentimos palpitante la acción de Dios la palabra de Dios que es viva y eficaz viva y eficaz segundo en la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales quiero solamente ponerles un ejemplo nosotros tomamos un texto de San Agustín de San Hilario de Poitier de San Ignacio de Antioquía o de San Ambrosio de Milán lo leemos y nos parece actualísimo pero si esto parece que lo escribieron ayer esta atemporalidad de la tradición viva de la iglesia y nosotros leemos Agustín de hace 1700 años para inspirarnos hoy para santificarnos hoy para tomar para tomar decisiones hoy esta atemporalidad nos está revelando que el que la anima el que la ilumina y la suscita es el Espíritu de Dios el Espíritu Santo tercero en el magisterio de la iglesia al que él asiste queridos hermanos el magisterio ya hablamos del magisterio es decir la enseñanza de la iglesia que es inefable a ciertas condiciones y en los campos propios del magisterio de la iglesia como ya aclaré en su momento la la inefabilidad de la acción de Dios a través de la iglesia no se refiere a todos y cada uno de los campos de la acción de la iglesia se refiere a la materia de fe y a la materia de moral propia de la iglesia a través del magisterio por eso en el primer concilio de Jerusalén lo recordarán lo comentamos cuando venimos al monte Sion la primera vez decíamos la famosa comunicación del primer concilio de Jerusalén amadísimos hermanos hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros el Espíritu Santo y nosotros y eso lo podemos decir de todos y cada uno de las enseñanzas que la iglesia ha ido dando a través del tiempo en materia de fe y en materia de moral el Espíritu Santo y nosotros y si a veces no entendemos cosas de materia de moral o de fe es porque somos ignorantes frecuentemente no las hemos leído no las hemos estudiado hace unos meses hubo un escándalo que resonó mucho estábamos en la peregrinación en el mes de octubre alguna frase que habría dicho el Papa habría dicho no la dijo pero que los los medios de comunicación sacaron distorsionando el sentido y mucha gente se escandalizó y se escandalizó hasta del Papa queridos hermanos cuando salga algo así vamos a ver exactamente la fuente lo que dijo el Papa lo que enseñó no lo que dice el periódico que dijo que le parece que refirieron de quinta mano no podemos juzgar las cosas que enseña la iglesia entonces la acción del Espíritu Santo a través del magisterio de la iglesia cuarto en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo queridos hermanos ya he repetido esto en esta peregrinación y en la anterior muchas veces cada vez que se celebra un sacramento en donde sea cualquier sacramento que se celebre válidamente es por la acción del Espíritu Santo y es Cristo que por su Espíritu Santo está actuando cuando se bautiza a una persona es el Espíritu Santo que está actuando cuando se consagra el pan y el vino es el Espíritu Santo que está actuando por eso queridos hermanos el famoso gesto santísimo maravilloso de la imposición de las manos de la epíclesis de la epíclesis la imposición de las manos este gesto de imponer las manos en el que va a ser ordenado sacerdote diácono u obispo sobre el pan y el vino sobre el que se va a confirmar el sacramento por excelencia del don del Espíritu Santo la epíclesis esta acción de las manos que recuerda la mano de Dios y que la iglesia y el antiguo testamento han mantenido siempre como un gesto consacratorio santificador en quinto lugar queridos hermanos tenemos nada más y nada menos que la oración San Pablo es el gran maestro en este campo no podéis decir que Jesús es el Señor es decir no podéis conectar al Jesús hombre histórico con el Señor es decir ya ve yo soy y el que soy si no es por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que os hace clamar Abba Padre es el Espíritu Santo que le da vida a la escritura queridos hermanos la Biblia materialmente hablando es un libro es un pedazo de papel en que medida es palabra de Dios en medida que nos transmite los mensajes de Dios la revelación la inspiración y en la medida en que mientras yo la estoy leyendo y meditando en oración interviene el Espíritu Santo para iluminarme para es el sol que le da vida a esas letras que son blanco y negro les da color la oración sexto en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la iglesia queridos hermanos los carismas los dones del Espíritu Santo carisma haris gracias las gracias que el Espíritu Santo va dando por ejemplo los carismas de las familias religiosas la pobreza del franciscano el apostolado del jesuita el la enseñanza de los de los salesianos la adoración de las monjas adoratrices la clausura de las visitandinas etcétera etcétera los ministerios el ministerio de la enseñanza del gobernar a la iglesia todo este grandísimo mecanismo espiritual que es el Espíritu Santo que lo va sosteniendo que lo va acompañando que lo va guiando a veces corrigiendo si es necesario en estos carismas y en estos ministerios se edifica el cuerpo de la iglesia ¿por qué? porque la iglesia es una sociedad y como tal sociedad necesita una estructura un gobierno una jerarquía por eso muy apropiadamente la iglesia considera la iglesia como el cuerpo místico de Cristo y toma la imagen del cuerpo donde cada órgano tiene su propia función y todos están conectados y todos funcionan para el bien del cuerpo y para las finalidades del cuerpo séptimo en los signos de vida apostólica y misionera podemos siquiera imaginar 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 el número la calidad la duración el ingenio el amor la generosidad que hay en todas las actividades apostólicas de la iglesia imposible imposible podemos recorrer todos los rincones del mundo del norte al sur este o este las montañas el polo los valles las grandes ciudades las aldeas todo lo que hace la iglesia y quiero recordarles que todo lo que hace la iglesia es una grande expansión como ondas expansivas de la actividad de Jesucristo en su ministerio cuando el evangelio nos hace unos pequeños resúmenes y nos dice Jesucristo recorría Galilea enseñando en las sinagogas curando a los enfermos predicando expulsando demonios sanando todos esos verbos como en ondas expansivas los va haciendo la iglesia a través de miles millones de obras y millones de actividades y millones de millones de personas a través de la historia ahí está el espíritu de Jesús que es el espíritu santo termino la última y probablemente una que tendríamos que descubrir mucho valorarla mucho sobre todo en este tiempo nuestro en el que por la pandemia por el encierro y por mil razones hay tantos mensajes y a veces muy catastróficos muy pesimistoides y muy negativos en el testimonio de los santos donde él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación queridos hermanos a veces cuando pensamos en los santos pensamos en los santos de altar y los santos son todas y cada una de las personas santificadas por el espíritu santo es decir que han recibido el bautismo que han recibido los sacramentos que tratan amorosa y generosamente de vivir en la gracia de Dios aunque tengan muchas imperfecciones y muchos pecados Dios los perdona los justifica como he dicho ya varias veces mejor arrastrándonos en el camino que corriendo fuera de él los santos nos damos cuenta de que pocas personas han determinado a veces la historia entera de la humanidad nos damos cuenta de que Juan Pablo II fue decisivo fue instrumental para que cayera el bloque comunista un hombre humilde de orígenes humildes de una familia muy complicada por se murió su madre se murió su hermano se murió su papá un hombre cambió la historia de la humanidad en una cosa que nos aterrorizaba a todos el bloque comunista el comunismo el comunismo el comunismo y Juan Pablo II no solo él pero Juan Pablo II fue muy instrumental y como él Ignacio Ignacio de Loyola en su tiempo Juan Bosco Juan Bautista de la Salle cuantas monjas Catalina de Siena una mujer ignorante no sabía leer ni escribir y transformó el tiempo en que ella vivió la vida de los santos queridos hermanos tenemos que poner punto final porque el tiempo vuela tristemente y van pasando los días de la peregrinación esta mañana hacía yo mis cuentas y dije no puede ser quitando los domingos la fiesta la solemnidad de San José que obviamente vamos a dedicar a San José con toda propiedad y ya estamos en la novena la solemnidad de la de la encarnación de la enunciación ya nos quedan poquísimos días se nos está pasando el tiempo y ya se nos pasó también el de hoy pero quisiera que nos quedamos con esto de además de todos los hechos de la vida de Jesús que ocurrieron aquí y tantos sacramentos que se instituyeron en esta sala Jesús aquí nos reveló en su nos completó la revelación del misterio de la Trinidad donándonos prometiéndonos y donándonos su Espíritu Santo aquí el día de la resurrección Jesús se apareció y sopló sobre ellos recibid el Espíritu Santo dijo a sus apóstoles queridos hermanos abramos nuestro corazón pongámonos de rodillas imploremos a Dios que envíe ese Espíritu Santo para que nos explique para que nos consuela para que nos gobierne para que nos fortalezca para que encienda nuestro corazón del amor a Dios para que nos haga clamar Abba para que reconozcamos que Jesús es el Señor y todo lo que Él quiera hacer en nuestras almas en la iglesia y en nuestro tiempo que Dios los bendiga Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita Imple Superna Gracia Cue Tu creas Tipectora Quedis seris paraclitus donum Dei altis in mi Fons vivos ignis caritas espiritualis un seo Tu septiformis munere Dextre Dei tu digitus Tu rite promissum patris sermone editan scultura Atzende lumen sensibus In funde amorem cordibus In firma nostri corporis Virtute firmans perpeti Hostem repelas longibus Patsem querones protinus Ductores sicte previo Vitemus omne noxius Perdesiamus da Patrem Noscamos a Tue Filium Deutrius que Espiritum Credamus omni tempore Amén 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 Gracias por ver el video.